¿Cómo están? A mí me enseñaron en el colegio, como a muchos de ustedes probablemente, aquella frase que hemos repetido muchas veces además, que dice algo así como, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿La han escuchado? ¿La recuerdan? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. La frase hace alusión al hecho de que el Perú, teniendo tantos recursos naturales, tantas riquezas que otros países no tienen, sin embargo todavía vive en pobreza y todavía en una condición pasiva, el hecho de que esté el mendigo sentado, dice mucho en la frase, y por lo tanto llama la atención sobre el hecho de que tenemos que reaccionar. La frase tiene al menos esa connotación desde mi punto de vista. Un día estaba yo en mi clase de doctorado en la Universidad de San Martín de Porres y mis alumnos me estaban escuchando y yo mencioné la frase, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, y como a mí me enseñaron, se la atribuí a Antonio Raimondi, el sabio italiano. Bueno, resulta que entre mis alumnos estaba la directora del colegio Antonio Raimondi y pues levantó la mano y me dijo, profesor, usted está equivocado, eso nunca lo dijo Antonio Raimondi. Bueno, evidentemente la escuché con atención y no solamente la escuché, sino que ante su gentil invitación fui al colegio Antonio Raimondi, entré al museo Antonio Raimondi que hay en el colegio que tiene mucha información de primera mano y revisando los documentos originales de Raimondi comprobé que esa frase no estaba. Había una frase más bien totalmente contraria, decía, me faltan ojos para mirar todo lo importante, toda la riqueza que tiene el Perú. Esa visión pesimista que se le atribuí a Raimondi entonces es falsa y tuve ocasión de verificarlo. Pero la frase sí creo que nos debe llamar la atención en el sentido que nosotros, que tenemos muchas riquezas naturales, gracias a Dios, sin embargo, para poner en valor esas riquezas, tenemos que trabajar mucho, hacerlo con planeamiento estratégico, convocando a muchos sectores, actores, con recursos que tenemos y con recursos que no tenemos que lo recibimos de empresas y de países de otras partes del mundo. Entonces, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, no es una frase de Raimondi, pero sí nos debe llamar la atención en el sentido de que disponer de amplias riquezas naturales es una bendición, es una fortaleza, pero no es suficiente para lograr el crecimiento económico y salir de la pobreza. Muchas gracias.